y frecuentes paradas del motor relacionadas con el problema. Una aceleración más lenta o, si no puede oír un breve zumbido al arrancar el automóvil, es probable que se trate de un problema con la bomba de combustible. La bomba de combustible funciona como el corazón del motor, bombeando el combustible a través de los componentes para mantenerlo en funcionamiento. La mayoría de las bombas son eléctricas en los automóviles más nuevos y mantienen una presión específica sobre el combustible a medida que fluya hacia el carburador o los inyectores de combustible. Voy a checar su resistencia de estos repuestos de bomba de gasolina. Tenemos aquí la bomba de uso, una bomba de medio uso y una bomba totalmente nueva. ¿Cómo vamos a checar su resistencia? Vamos a ocupar un multímetro y lo vamos a poner aquí en la escala de 200 ohms. Principal síntoma de falla que hace su vehículo cuando esta pieza ya se empieza a dañar que ya requiere su cambio. Encinan su vehículo, circulan un tiempo, una media hora, una hora. Una vez que su vehículo ya está a temperatura óptima de funcionamiento, obvio la bomba pues ya está caliente, está trabajando. El vehículo andando, pum, se apaga. Se apaga el vehículo y vuelve a encender una vez que enfría. Después de 10, 15 minutos, se enfría esta pieza, le dan marcha y vuelve a encender sin problema. Circulan, vuelve a calentar, se apaga. Espera que se enfríe, vuelven a prender el vehículo y circulan. Es el principal síntoma de falla de estos repuestos de bomba de gasolina. Podemos checar continuidad y resistencia. Resistencia, ok. Una resistencia de 0.8 ohms. Ahí está. Vean ustedes, ya está muy, muy baja, ok. Vamos a probar esta intermedia. Igual, pongo mis dos puntas aquí donde va el arnés de mi bomba. Ok, ahí está. Esta nos está manejando 2.2 ohms. Nos está manejando. Ya subió. Esta tiene 0.8 y 2.2, ok. Y aquí tengo un repuesto de bomba de gasolina totalmente nueva. Ahí está su cajita. Y también vamos a checar su resistencia para que vean ustedes. Checamos su resistencia. Ok. Ahí está. Vean ustedes cuánto marca. 9.8.8 ohms. ¿Por qué está más alta, Vicente? Obvio, pues esta bomba, este repuesto está nueva. Su embominado interno está totalmente nuevo. No está recalentado. Estas piezas tienen un embominado en la parte interna. Igual que esta. Pero como estas piezas ya están recalentadas, tiende a bajar su resistencia dependiendo del tiempo de uso de cada pieza, ¿no? Entonces, una pieza recalentada baja su resistencia. Esta está totalmente nueva. Así pueden checar ustedes sus repuestos de bomba de gasolina. Si a mí este repuesto me marca ya aquí en cero, pues quiere decir que ya esta bobina está aterrizada y se requiere cambiar. Ahí está, amigos. Saludos, que estén muy, muy bien.